Hola gente de YouTube, soy su amigo Nelson Singer desde Guatemala, espero que anden súper 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 bien Espero que en este día viernes, antes de terminar esta semana, pues la estén terminando muy bien En todos sus proyectos y en todo lo que estén emprendiendo en este día tan especial Bueno, les quiero contar que este video es para invitarlos a comer Obviamente este video es para la gente de Guatemala porque obviamente no es como que me pueda ir yo a Argentina Como quisiera, tal vez me encantaría, o irme a Chile, a Santiago y decirles, los espero en Las Condes O los espero en Ecuador, en Quito, los espero en Pueblo Campero de Ecuador O los espero en Bogotá y tomarnos un aromático, ¿verdad? Una aromática Y bueno, es para la gente de Guatemala, la gente de Guatemala, estoy regalando cuatro cenas Para la gente que me conoce a través de YouTube Por favor, necesito que ustedes puedan ganarse este sorteo Y pues, la dinámica es la más sencilla Mándenme a mi WhatsApp el por qué les gustaría compartir conmigo una cena Y va a ser un tiempo precioso, vamos a compartir, vamos a comer, vamos a tomarnos fotos Vamos a hablar, vamos a aconsejarnos y vamos a disfrutar un buen tiempo de amigos, les parece Así es que los invito a comer, a cenar conmigo, cuatro personas de aquí de Guatemala, de la ciudad capital O del interior de la República, como ustedes puedan, si quieren venir, pueden venir Entonces, no se pierdan esta oportunidad de poder compartir conmigo un tiempo lindo Una cena rica Y bueno, tienen a partir de hoy y el fin de semana Porque el lunes yo ya digo quiénes son las personas que salen ganadoras Y pues, nos vamos a comer este viernes en ocho Entonces, así es que háganlo rápido Porque vamos a ir a comer súper rico, súper fino Como a mí me gusta Y comer, pues, para mí es un tiempo especial Que no con cualquier persona lo comparto Sino que con gente que yo quiero mucho Así es que, por favor, mándenme ya un mensaje al 502-4770-7743 O 4770-7743 Y me mandan un mensaje por WhatsApp Y me dicen por qué les gustaría cenar conmigo Así es que, les estoy invitando a cuatro personas Por favor, háganlo ya Los quiero muchísimo Y saludos fuertisísimos desde Guatemala Yo, su amigo Nelson Singer